de los espectáculos más impresionantes. Estás por vivir. Aquí está el pequeño gigante del sabor. Directamente de Nexto de Victoria, municipio de San Salvador, Hidalgo. Sonido destructor de Aarón Jiménez. Destructor. Destructor. Si tuvieras que darlo, todo amor que se queda, mi alma sería volando. Con toda la potencia. Escucha el ritmo que te cautiva. Ya llegó. Sonido destructor. Con toda la música que a ti te gusta. Colombia. Sonidera. Esa música que es capaz de descontrolar tus emociones. Y te hace viajar a otro mundo. Hoy llega con todo su equipo de luz. Sonido mezcladoras. Graves. Están aquí. Que se ilumine la pista. Preparada. Solo faltas tú. En la voz y conducción. DJ. Michelle. En el estado. Destructores. El impactante sonido destructor. Sonido destructor. Sonido. Salido. Sí, señor. Y la banda que viene soltera. Levanta la mano. Levanta la chera, wey. Salen. Vengan. ¡Abrados! La banda soltera. La chila soltera. Los caballeros vírgenes. Los caballeros que maquen en su casa, wey. Los que no vamos a ir a soltera mañana. la banda que viene a echarle su madre salve puño derecho arriba salve venga, venga, venga vienes ganas de las mujeres salve salve bien bueno, pues hoy nos ha salido en ocasiones presiones, estamos siguiendo adelante con toda la banda, pues bueno, pues sí, está presente hoy queremos seguir adelante con todos aquellos, con toda la gente hermosa que bueno, pues hoy nos está acompañando, gracias la verdad que estuve súper contentos de estar trabajando hoy con grandes compañeros de trabajo nos acompaña, sí, toda la gente de El Sonido Rayo está presente por supuesto, mi compadre hoy nos está acompañando el poblano claro que sí, toda la banda de pueblo y nos queremos enviarnos algo especial para el famoso TEP, nos está acompañando toda la banda de antaño un especial para toda la gente que bueno, pues está presente en ese lugar así que, vámonos rápidamente con música que sube escúchala vamos a bailar corremos dale perdón vamos a bailar señores las cumbias las cumbias en las guitarras las guitarras de escuptoras sonido destructor sonido destructor vamos a bailar la perronza escúchalo dale conmigo dale conmigo dale conmigo escúchala salve comunico pesante rapes conmigo de la señalero mi saludo rapi perro farmacero que se llama sonido destructor las guitarras de escuptoras sonido destructor que hace asesinato escucha muchas luces mira como te luces signos del barrio todo puede cuando pasa yo no te peY y TARGO Sonido Destructor 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 De Aarun Jiménez ¿Cómo dices? Las guitarras Destructuras Ya llegó mi chamaco Es el pingüino Barrio del Tampo Toda la banda Ya llega la pura ronda Todo el barrio del Tampo Es el pingüino Todo está rápida Sonido destructor ¡Ladro! ¡Ladro! ¡Bien! ¡Hazlo más! ¡Bájala! 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 ¡Bájala!